¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me vuelves una mierda Vamos saliendo del estadio de los Delfines de Miami Donde previo a la final de la Copa América entre Argentina y Colombia Se vivieron verdaderos momentos tensos Tensos en las entradas del estadio Porque la gente comenzó a acumularse de tal manera Que se desbordó Los organizadores, los encargados de seguridad No supieron controlar y todo se volvió un caos Estamos aquí en una de las entradas del estadio Hard Rock en Miami En donde la situación pues está fuera de control Debido a que hubo personas sin boleto Que se metieron al estadio Incluso aquí estamos observando Cómo están la policía deteniendo a un aficionado colombiano Y ya lo van a sacar del estadio Así lo van llevando Porque hay muchas personas que se brincaron Y que no tenían boleto Y no tienen boleto Aquí justamente lo están retirando ya del estadio Vean Se está yendo Acá la gente está desesperada Acá está mi hija Mirá Acá 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 La nena Cuatro tickets tenemos Los cuatro tenemos tickets Usted tiene cuatro tickets Cuatro tickets Mirá Tengo una tica acá Montro Y ella Ella sí pasó Pasó ¿Por qué? ¿Qué les dicen aquí en la entrada? No no dejan la entrada No sé qué le pasa Cerraron Tenemos cuatro tickets Mirá Mirá Es muy desorganizados No hay Debieron hacer vallas desde la entrada Para que nos vayan formando Pues hay una desorganización Y por eso no Está cerrado Tenemos aquí más de una hora ¿Qué les dicen aquí en la entrada? ¿Qué les decía? Adalia ¿Qué les decía? ¿Qué les decía? ¡Espita! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Espita! ¿Qué pasó? ¿Qué les dijeron? ¡Estoy confiéndome! ¡Que pasó! ¡La gente está empujando! ¡La gente no nos deja respirar! ¡La gente se está desmayando! ¡Espita! 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 Compañeros, aquí continuamos en la entrada del estadio Hard Rock en Miami, en donde la situación sigue siendo un caos. Están atendiendo los elementos de la policía y de los bomberos a personas que sufrieron desmayos por estar en esas filas donde se estaban aplastando las personas. Vean, ahí tenemos a otra persona que está recostada con las piernas encima de una caja y el departamento de rescate, los bomberos están atendiendo a estas personas que sufrieron una crisis muy severa, desmayos por esta circunstancia de vean cómo están las filas. Ahí tenemos, es un pequeñito, obviamente no lo vamos a tomar, pero es dramático lo que se está viviendo con algunas personas aquí. Gente que está desesperada porque todavía no logran pasar. Vean acá, nos encontramos. Esta todavía sigue siendo la entrada, el calor, las altas temperaturas. Imagínense, no hay un control verdaderamente de los accesos. Vean nada más aquí, por ejemplo, el personal de seguridad está rebasado y ya no están revisando ni siquiera quién tiene boleto o quién no. O sea, aquí no hay un control. Solamente la gente pasa, la gente solamente va pasando sin enseñar boletos, sin enseñar nada. Y pues el personal de seguridad del estadio pues está totalmente rebasado. Ya se empiezan de nueva cuenta, pasan, solamente muestran el celular, pero ya no lo escanean en los códigos porque el proceso termina siendo lentísimo. Y entonces ahí fue, ahí vimos justamente cómo se fueron pasando las personas. Sin saber si tienen boleto o no, seguramente, seguramente... Es importante que digan que son un desastre, cero controles, un solo, no tiene sentido. He ido a 10.000 eventos internacionales y hay controles una milla antes. Aquí no hubo nada, la gente aglomerada y por supuesto el rancho latinoamericano en la cabeza. Pero no, pero igual, la organización no se sale. Ahí está el testimonio de una persona que ya está justamente adentro en el estadio y de lo que vivió en este sector. No hay control, verdaderamente, esto está rebasadísimo. Le quedó el partido y la demanda muy alta. Seguimos con más, compañeros. Pues ya de plano la gente se sigue pasando. Ya no hay control, ya no hay acceso de nada. De hecho, ya esta zona, justamente, bueno, vean, aquí está. Justo la gente se está pasando por una de estas puertas hacia adentro del estadio. Y ahora el asunto pues va a ser adentro. Cómo van a controlar quiénes sí tienen o quiénes no tienen asiento. Porque de esta manera, o sea, ya literal, miren, o sea, la gente se pasa así sin inconveniente de nada. No hay, no hay revisiones. Ya, ya está. Está entrando, si tiene boleto o no tiene boleto, pues la gente se pasa. Entonces, para allá, ya esta zona, ya esta zona se vació. Ya esta zona se vació, vean, justamente porque, bueno, pues no hay un acceso. Por ejemplo, allá sí tiene su boleto, está tratando de escanearlo, ya pasa su boleto. Pero hubo mucha gente que no tenía accesos, ¿no? Y se empezaron a pasar por los torniquetes. Hasta zapatos, ahí se quedaron, vean. Zapatos. De esta, de esta idea la gente está corriendo justo porque ya se dio cuenta de que están pasando así sin nada. Y el portazo, ya otra vez van a cerrar las puertas porque hubo mucha gente que estaba afuera y que, y que se, vean. Ahí está, brincándose otro. Adentro, adentro va a ser el asunto. Ya esta zona ya se liberó, ya no hay. Pero no hubo, no hubo control de nada en el estadio de los Delfines de Maya. Y después de que se abrieron las puertas así, sin, sin más, sin verificar si la gente tenía boleto o no, pues ocurre lo lógico. Cerraron las puertas y hay varias personas que tienen boleto y que ya no les permiten el acceso. Miren, por ejemplo, ella tiene boletos, ella tiene dos boletos y no le dan acceso. Ahí está su boleto, está enseñando su boleto y no le permiten el acceso. ¿De dónde vienes? De Miami, two tickets. ¿Y qué te dicen aquí en la entrada? Que no me dejan entrar. ¿Por qué? Pero tú tienes tu boleto, ¿qué te dicen? Nada, no me dejan entrar. Solamente dicen que está cerrado y que no hay, que ya está full capacity. Sí. ¿Qué te parece la organización que se presentó hoy? Muy mala. Muy mala. ¿Cuánto te costaron tus boletos? 1500. No es justo. No es justo, mira. Mira. Pues así como ella, hay cientos, hay decenas de personas que están afuera del estadio esperando que les den una respuesta. Seguridad del estadio les dice que no tienen la indicación de abrir la puerta y que el estadio está full, aunque hay gente que tiene boleto y que se quedó afuera porque en el momento de caos en esta zona se permitió el acceso a todas las personas que estaban aquí sin revisar boletos ni accesos. ¡Chino! ¡Argentina! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!